La forma más común de abrir una botella de vino sin sacapochas es a la francesa, con un zapato, si a la francesa, ok, pero en este caso no usaré una, no usaré la forma francesa porque haré mucho ruido, intentaré hacerlo a la mexicana, que es lo que necesitamos. Un tornillo y un desarmador, esperemos que funcione el tornillo que esté limpio para que por si acaso toque el vino no haya ningún problema, que en este caso no lo va a tocar porque es, está muy pequeño. Ya que introducimos el tornillo, como lo pueden ver aquí. Ocupamos con las pinzas. Pinsas. 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 ¿Ya quedó? Adiós. Suscríbete para ver más videos como este o mis ya muy famosos videos de los caballos bailadores de Pakistán.